Música Según la Real Academia, el verlo desaparecer significa dejar de existir. Sin embargo, para los miles de hombres, mujeres, niños que han desaparecido en México en los últimos 40 años, su recuerdo sigue vigente en la memoria de sus familiares. El sociólogo francés Maurice Hollenbach sostiene que recordar es importante porque nos da la posibilidad de comprender el actuar de una colectividad. En nuestro país necesitamos saber y comprender lo que pasa cuando hay una desaparición, el abismo de incertidumbre que se abre, donde los motivos, las razones, las explicaciones se pierden en un mar de burocracia y de sangre. Ve a usted. Música Se trata de mi hermano, Jorge Salvador Carrasco. Lo desaparecieron en 1977, en febrero 28, por autoridades, por policías de aquí de Jalisco, locales. Mi padre fue secuestrado hace 19 años. Lo secuestraron miembros del ejército, que posteriormente lo ejecutaron. Mi hermano desapareció el 28 de enero del 2010. Tenía 42 años. A principios de los 80, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas estableció el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias. Primer mecanismo en la historia especializado en temas de derechos humanos con un mandato universal. Ayudar a los familiares de las personas desaparecidas a averiguar su suerte y paradero. Esto como respuesta a un crimen que fue oficialmente reconocido por los estados apenas en los años 70. A partir de los años 60, 70 ha habido un mecanismo del sistema que es la desaparición. Pero que ha estado más focalizado a desaparecer personas por considerarlas contra la ideología política. Estamos hablando de grupos estudiantiles o estamos hablando también de la desaparición vinculada a los grupos guerrilleros, por ejemplo, en toda la zona de Guerrero. A diferencia de lo que pasó en otros países como lo fue argentino, como lo fue Chile. En donde en la transición de la dictadura a la democracia las violaciones que se habían cometido por estos regímenes autoritarios fueron ventiladas y fueron parte de saber lo que pasó, el derecho a la verdad de lo que había sucedido fue un tema esencial. Aquí en México con la alternancia de partidos eso no lo tuvimos. Pues todos los demás derechos solo tienen sentido si salvas el derecho primordial del ser humano que es el derecho a la vida. Es el que está amenazado con la desaparición forzada porque normalmente los que son levantados o son recogidos o son secuestrados, como quieras llamarle, finalmente lo que más corre peligro es su vida. La historia política de nuestro país es una historia de represión. Desde la matanza de obreros que denunciaban un fraude electoral en León, Guanajuato en 1946 hasta los operativos militares contra estudiantes, profesores, activistas, indígenas y campesinos ocurridos entre el 60 y el 79 como parte de una guerra sucia que para muchos aún no concluye. Porque mucha gente seguramente no sabe que el antecedente que tenemos de desapariciones en México pues es fuerte, es grave. ¿Qué pasó con esos jóvenes? ¿Por qué ese periodo ha sido un periodo ignorado? ¿Por qué se llegó a esta circunstancia de que no es un periodo que quedó atrás, en el olvido, sino que sigue presente? Las desapariciones siguen. De acuerdo a Amnistía Internacional, la dictadura argentina desapareció a 30 mil personas. El régimen militar chileno se llevó a 4 mil más. La guerra civil guatemalteca dejó un saldo de 45 mil desaparecidos. Y aunque México vive bajo la ilusión de una democracia, desde hace poco más de 100 años, hasta enero del 2016, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó un total de 28 mil 161 casos registrados. Mi hijo tenía 34 años, ahorita tuviese 39. Él iba en su vehículo, se quedó de ver con mi otro hijo porque iban a un negocio y no más nunca llegó. Pero sí parece que se lo tragó la tierra. Soy mamá de Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida el 19 de mayo del 2009 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Mi hijo desapareció el 12 de octubre del 2012. Él tenía en esa fecha 21 años. Y soy mamá de Erika Berenice Cueto Vázquez. Ella desapareció el 12 de noviembre del 2014 en San José del Valle, Nayarit. Con un reporte de aproximadamente un calendario de más de 80 jóvenes desaparecidos. Y ninguna de ellas se ha encontrado. Nos sentimos impotentes cuando hacemos nuestra labor de investigación y llevamos datos donde las pueden tener, quién las puede tener y nuestras autoridades no actúan. Es un visitador que desapareció en el año 2004 en la costa sur de Jalisco. Es el único que está desaparecido todavía hasta hoy. Se apellida Saldaña. Se apellidaba el licenciado Saldaña. Estaba casado, tenía hijos. Apareció su carro ensangrentado en un barranco entre Unión de Tula y Autlán. Eso es un caso de desaparecidos. Si la Comisión Nacional y el Estatal que vinieron a hacerse cargo de ese caso para investigarlo no lograron esclarecer nada, ¿cómo van a poder esclarecer otros casos? 11 de diciembre de 2006. La administración de Felipe Calderón al frente del gobierno federal anuncia el operativo Conjunto Michoacán, Estrategia Inaugural de la Guerra contra el Narco, que únicamente durante ese sexenio dejó un saldo de más de 121 mil muertes violentas relacionadas con el crimen organizado. Esto según la Procuraduría General de la República. Desde entonces, el fenómeno de los desaparecidos adquirió otra dimensión que sumió a la sociedad mexicana en las fauces del horror. La Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas define a este delito como la privación involuntaria de la libertad por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, así como por organizaciones o particulares que actúan en nombre del gobierno o cuentan con su apoyo directo e indirecto. Debido a su gravedad, es considerado por la Corte Penal Internacional como un crimen de lesa humanidad, es decir, que su naturaleza aberrante agravia e injuria a la humanidad en su conjunto. Lo que sí es claro es que la situación de la desaparición se focalizó de manera mucho más importante a partir de que a finales del año 2006 el expresidente Felipe Calderón declara la guerra contra el narcotráfico. Y a partir de ese año 2006 las desapariciones han venido dándose e incrementándose de una manera pues brutal, sería como la palabra. Imagínate que desde el 77 que fue la desaparición, mi hermano tenía 18, 19 años, 19 años tenía. Entonces, imagínate lo que es no saber el destino de alguien, saber que se lo llevaron autoridades identificadas y que esas autoridades nieguen el paradero y pues caigan en la ilegalidad de no presentar a la persona, de someterlos a torturas. La amnistía llega a México en el 71 con toda la guerra sucia, las detenciones extrajudiciales, las desapariciones y la tortura. Y desgraciadamente es un tema que seguimos trabajando el día de hoy, o sea, nuestros temas prioritarios siguen siendo estos y para nosotros es muy importante que las familias, que las víctimas sean escuchadas. Hemos visto a lo largo de la República que son las familias quienes hacen la búsqueda, quienes llevan los avances en las investigaciones porque se enfrentan con autoridades que no tienen una sensibilidad, que no están preparadas. Tener convicciones contrarias a la hegemonía del poder es un acto transgresor que se persigue y se castiga. Pero en un país como el nuestro, donde los niveles de corrupción e impunidad son escandalosamente altos, el peligro de ser atacado está latente en todas partes por trabajar en determinado lugar, por pertenecer a cierta clase socioeconómica o por tener una fisonomía determinada. Pero si siguen investigando, muy probablemente esta gente, presionados, lo van a desaparecer. y esa es la manera, me reiteraron. No sé si usted sepa, joven, pero tienen hornos y la verdad es que también no creo que quieran que a su familia le pase algún accidente. Las primeras denuncias y reportes de desaparición de personas vinculadas digamos a movimientos políticos o ideologías políticas que el gobierno consideraba como subversivas iniciaron aquí en Jalisco. El Ministerio Público argumentan que bueno, si pasó eso es porque será narcotraficante o... ¿Eso cómo les cae a ustedes? Imagínate. ¿Sí? ¿Cómo pueden presumir si no, si ni siquiera han hecho nada? Yo siempre les dije, bueno, si mi hermano era narcotraficante, a mí, díganme dónde está el dinero. 1993, en Ciudad Juárez empiezan a aparecer sistemáticamente los cuerpos mutilados y salvajemente asesinados de jóvenes mujeres desaparecidas, muchas de ellas menores de edad. A lo largo de los años se han acumulado más de mil casos documentados y en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró al Estado mexicano como uno de los principales responsables. Si bien es cierto en Ciudad Juárez es el epicentro de las desaparecidas, esto se está extendiendo a toda la República Mexicana. Hay todo un registro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hizo donde está hablando que hay 20 mil niñas y niños desaparecidos en México, es decir, no sabemos en dónde están. Lo más reciente que tenemos para atrevernos a decir esto es el Arroyo del Navajo donde han sido encontrados aproximadamente 24, 24 mujeres, 24 restos óseos de diferentes mujeres, pero nunca se ha encontrado un cuerpo completo, por eso nos atrevemos a decir que está involucrado la venta de órganos. Para muchos expertos y líderes de opinión, hablar de narcotráfico bien podría considerarse un término obsoleto y es que organismos como la Agencia Antidrogas de Estados Unidos calculan que más del 60% de los ingresos de los principales cárteles mexicanos no están relacionados con el trasiego de Nervantes, sino con actividades como la venta de combustible robado, el secuestro, la extorsión y la trata de personas. Nos corroboraron que mi papá estaba encerrado en una cárcel en una zona militar, pero que teníamos que dejar de investigar y que teníamos que dejar de averiguar y de mover tal cual así, de mover las cosas, esas fueron las palabras, porque nos estábamos metiendo en cosas muy peligrosas. Por supuesto, es una medida de represión del gobierno, es una manera de asustarnos, de meternos miedo para no expresarnos socialmente, para no decir críticas contra las políticas que está realizando y es una manera de atemorizar, ¿verdad? Te meten miedo, sabes que si te manifiestas puedes mañana estar desaparecida, no solamente desaparecida, de manera cruel, ¿verdad? Nos dice a dónde puede llegar la desaparición, una desaparición total. En mi propio proceso de investigación por cada denuncia de desaparición que se hace hay tres más que no se realizan, al menos en el caso de Jalisco, que en el caso de Jalisco pues tenemos poco más de 3 mil personas desaparecidas y eso implicaría que existen por lo menos una cantidad mucho más grande de personas que no han levantado su denuncia. durante una gira por Estados Unidos en 2015, el padre Alejandro Solalinde afirmó haber recibido en sus manos evidencias de una red de tráfico de órganos en México que encuentren los migrantes a sus principales víctimas. Por su parte, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas contabiliza a 7 mil 185 mujeres desaparecidas y relaciona su destino con la prostitución forzada. Es decir, que el fenómeno de la desaparición cruzó la línea de la ideología política y se convirtió en un redituable negocio que trafica con la vida humana. La pregunta que quizá deberíamos hacernos es ¿quiénes se benefician con las ganancias? 2013. En más de la mitad del país, los encargados de las instituciones policiacas locales eran militares. De acuerdo a un estudio de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, ese año había más de 60 mil elementos de las Fuerzas Armadas cumpliendo tareas que en condiciones normales corresponderían a las autoridades civiles. Esto en 17 de las 32 entidades federativas. Nos dimos cuenta que había más personas que habían desaparecido de la misma manera en los mismos días, bastantes, aquí en Guadalajara en otros lados, incluso tuvimos contacto con otra familia que por un día de diferencia habían sufrido la misma, exactamente el mismo evento. Uno va encontrando que hay zonas de este estado que presentan una situación de alta inseguridad y por lo tanto cuando la coagulencia se concentra en un sitio es un terreno objetivo para la desaparición porque quiere decir que no existe un estado derecho que permee en esa zona que permita que por ejemplo alguien no pueda desaparecer a alguien más. Ella se desapareció el 17 de agosto del 2014. Ya la estaban esperando quedose empistolados en una camioneta negra que la estaban esperando y que al pasar ahí no sé y que este chamaco que iba con ella con mi hija o sea como si él lo hubiera entregado. Nadie sabe con certeza cuántos desaparecidos hay en México. La actualización más reciente en febrero de 2016 del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas afirma que son poco más de 27,600. Sin embargo este conteo únicamente considera aquellos casos que tienen una denuncia penal. Mientras que según lo señaló el periodista Arturo Ángel para Animal Político en junio del 2015 ni la Procuraduría General de la República ni el Sistema Nacional de Seguridad Pública ni la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas llevan un registro de personas localizadas en el país. Sí, estamos trabajando en la búsqueda ya sea de adultos de menores. nosotros atendemos cualquier tipo de denuncia que se presente. Para nosotros es fundamental contar con la información de primera mano las primeras horas. A nosotros nos ayuda a que tengamos más éxito en la localización de las personas. En el Registro Nacional aparecen cerca de 2,100 personas en Jalisco 2,140 y tantas personas y las cifras que conocemos de la Fiscalía acá en el Estado es que son más de o cerca de 3,000. Entonces, digamos que si tomamos en cuenta esta cifra Jalisco estaría después de Tamaulipas en un segundo lugar. Tampoco refleja lo que a diario estamos viendo en los medios de comunicación. Supongamos en Juárez estamos hablando que desde el julio del 2015 para ahorita están hablando de alrededor de siete niñas y siete mujeres desaparecidas en protocolo ALBA. Cuando en los medios de comunicación están hablando haciendo un registro de medios de comunicación y notas periodísticas estamos hablando de más de 80 mujeres desaparecidas en el mismo periodo. Las investigaciones del periodista independiente Darwin Franco indica que en municipios como Tala se registran oficialmente 45 desaparecidos cuando sus propios habitantes aseguran que por lo menos se trata de 90 jóvenes en los dos últimos años. El asunto es controlar la estadística porque si controlan la estadística ellos consideran que controlan la percepción del delito y ellos controlan la estadística porque no es pública. El 99% de los delitos que se cometen en México no son castigados esto de acuerdo al índice de impunidad global México 2016. Durante la presentación de este estudio en la Universidad de las Américas en Puebla el rector Luis Ernesto Derbez aclaró que la violencia y la corrupción no significan impunidad sino que son el resultado de ella. Número uno porque no hay leyes en contra del secuestro en México. Número dos porque hay mucho dinero y número tres porque hay corrupción y esos tres cocteles hacen un paraíso para el secuestrador. El Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reprobó a México con 87 recomendaciones. Amnistía Internacional reprobó a México en sus informes igualmente. La Comisión Interamericana reprobó a México incluyendo las desapariciones, la tortura y otras prácticas inhumanas, crueles y degradantes. Entonces, si México ha salido reprobado a nivel internacional ¿qué está buscando el Estado en lo interno? Está buscando rehuir el bulto. En enero del 2015 Amnistía Internacional presentó su informe Un Trato de Indolencia. La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México donde se observa que el trato a las familias por parte de las autoridades encargadas de la investigación es deficiente, hiriente y de un profundo desinterés hacia sus casos y lamentan que para el Estado su familiar desaparecido sea solo un expediente más que debe ser archivado lo antes posible. Sufrimos robos, amenazas, en fin, estamos a merced de estas personas y todo el sistema. Pues seguro en Alguanaba entonces por eso mejor nos alejamos y entonces eso es lo que queremos que la gente conozca y sepa de más allá de los datos qué realidades están viviendo estas personas. Nunca se ha observado un compromiso real con la justicia y imagínate fueron más de 30 casi 35 años en que el problema de los desaparecidos no se ha resuelto. Aún no hay ninguna autoridad en la cárcel, no se procesó a nadie. La tragedia de miles de personas ha llegado a tal nivel que ha sido necesario crear una ley general sobre desapariciones forzadas y desapariciones por particulares. Pero las organizaciones civiles se muestran reacias a aceptarla pues insisten en que todavía no se atienden problemáticas tan esenciales como la poca confianza que se tiene en las autoridades así como las deficiencias en la atención a víctimas en términos emocionales, jurídicos y económicos. A raíz también de una estrategia frontal de combate a la delincuencia organizada y una política de seguridad justamente de confrontación y no de prevención pues lo que vemos es que también empiezan a subir distintos índices de violaciones a derechos humanos entre ellos tortura y desaparición. No hay una separación el crimen organizado institucional y el crimen organizado de la delincuencia organizada trabajan a la par uno y otro alguien hace el trabajo sucio pero hay alguien que también lo piensa y que paga para que se ejecute ¿no? No hay una separación. Es una máquina de desaparición persona no es una coincidencia que donde exactamente están más priistas es donde hay más desapariciones ¿sí? Es importante eso decirlo hay que decirlo no solo priistas pero también de otros partidos y es el sistema político mexicano podrido que no cuida a sus ciudadanías. El imparable número de desaparecidos en México tomó por sorpresa a un sistema que no estaba preparado para afrontar una problemática de tal magnitud a esta torpeza hay que sumarle también la insensibilidad de funcionarios de burócratas que ven pasar ante sus ojos un desfile interminable de miseria humana y de dolor sin tomar medidas expeditas para prevenir o resolver este problema la búsqueda de un familiar se torna en un recorrido brutal doloroso un recorrido de la ignominia que por cierto veremos a detalle la próxima semana porque esto es algo para tomarlo en cuenta